Música Música Arranos, la jefa Pinkamena quiero verte La jefa Pinkamenas, voy para Jazz Quería verme señorita Pinkamenas Supe que estás desarrollando un nuevo artefacto de terroristas, quiero que lo pruebes en cuanto antes, con toda la nación americanas. Pero por qué razón, los americanos no nos han hecho nada en meses, al menos, ¿a quién se la tengo que dar? Ya se la es el primer imbécil al que se te ocurra, pero antes, le damos el evangelio según Belzebú, y cuando terminemos de explotar a los americanos, los tejemos con cabras. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Uff! Por fin, acabo de terminar de grabar, está todo editado, y ya es hora de poder tomar una muy buena bebida. ¡No, Chucky, no lo hagas! ¿Eh? ¿Pero por qué no? ¡Es una bomba! Pues vas a matar a todos, idiota, déjala. Hermanos, en cada día, en todas nuestras comunidades terroristas, hay cada vez menos armas para que los jóvenes salgan a defender a su dios y a su nación, gritando orgullosos, Alahu Ekbar. Por eso les digo, que participen en mi asociación. Por cada Alahu Ekbar que se grite, mi asociación donará 45 escopetas y 3 danza cohetes a comunidades de bajos recursos para fomentar el terrorismo. Con su ayuda, somos más.